El Eléctrico, El Eléctrico, El Eléctrico Pa' agarrarla por el pelo Y tocarla por el cuerpo Pies moreno Muévelo mami, sé que te gusta Y lo más que me gusta es que tú te gusta En la discoteca sexy atrevida Vamos pa' la barra y disfruta la vida Báilalo baby que esto está bueno La unión de Juan Jones, Soscelino y Moreno Explosión musical para poner los latinos a gozar Para poner los latinos a gozar Para poner los latinos a brincar Para poner los latinos a gozar Voy a go en busca de una nena en el club Que lo sepa, mueve el duro y se pegue sin temor Pa' agarrarla por el pelo Y tocarla por el cuerpo DJ Bones, Sionel, Pies Moreno And Johnson A-ha, a-ha, a-ha Move it mami, give it to me Drop it low Drop it low To the flow I need a freak that can keep up I ain't looking for a romance You feel the music pumping You know it ain't no flow That girl you want it You can get it You can even bring your friends I got the party world wide So the party never ends Voy a go en busca de una nena en el club Que lo sepa, mueve el duro y se pegue sin temor Explosión Pa' agarrarla por el pelo Y tocarla por el cuerpo Música alterada Causa movimiento exótico Hace que mi mente se vaya a un viaje erótico Pa' agarrarla por el pelo Y tocarla por el cuerpo Ok, prepárense en todo el mundo a la pista con DJ Bones You are ready Let's do it Voy a go en busca de una nena en el club Que lo sepa, mueve el duro y se pegue sin temor Pa' agarrarla por el pelo Y tocarla por el pelo Música El eléctrico El eléctrico El eléctrico Música Música